A 36 años de la Guerra de Malvinas, la UNLAR rindió homenaje a veteranos y excombatientes. Para reflexionar sobre el impacto histórico de la Guerra de Malvinas, la universidad abrió un espacio de diálogo entre veteranos de guerra, excombatientes y estudiantes. Luis María Calderón, Augusto Leimon y Jorge Eduardo Vega Luján compartieron las experiencias vividas en 1982 y brindaron su perspectiva de lo que pasó 36 años después.